¡Aborto libre y gratuito! Afuera estaban los gritos a favor de la despenalización del aborto. ¡Las mujeres luchando! Pero también las oraciones en contra. Dios te salve María, el fin a eres de gracia. Adentro de la Suprema Corte de Justicia se daba una votación histórica. No se podrá, sin violar el criterio de la Corte y la Constitución, procesar a mujer alguna que aborte. La Suprema Corte invalidó por unanimidad una ley del Estado de Coahuila que sanciona con hasta tres años de cárcel a las mujeres que aborten voluntariamente y ordenó a los jueces de todo el país que ninguna mujer que aborte sea encarcelada. Para ellas es un triunfo. Para que no sigan muriendo miles de mujeres a lo largo y ancho de este país. Entre oraciones, quienes están en contra del aborto, dicen que el dictamen va en contra de la vida y de las mujeres.